Hoy día nos acompaña Bariñas Torga, directora de carrera de Santo Tomás. ¿Quién nos va a hacer un recorrido por conceptos, por alguna iniciativa, por todo este, como dije yo, un poco incipiente camino que va a tener, así como en otra área, la gastronomía también, que no puede estar ajeno a estos cambios que estamos sufriendo? Bueno, sobre todo hoy día que cada día más hay más conciencia respecto de este tema, ya sea desde el punto de vista social y también desde el punto de vista cultural, que se da mucho más, sobre todo en las nuevas generaciones, más que los que estamos un poquito más veteranos. Así que, Bariñas, la dejo con la audiencia. Muchas gracias, señor Ortega. Hola, muy buenos días a todos. Hay varios por ahí que ya ubico, a quienes no me conocen, como bien me presentó Jorge, mi nombre es Bariñas Torga. Bariñas Torga, actualmente soy la directora de carrera de gastronomía de Santo Tomás de la sede de Santiago Centro, así que, y la verdad es que feliz de aceptar esta invitación para poder conversar con colegas que se dedican a la educación, igual que yo, de un tema súper relevante, que es justamente la sustentabilidad en la gastronomía, o la sostenibilidad en la gastronomía, porque como bien introdujo Jorge, es un tema que hoy día está haciendo mucho ruido en el desarrollo gastronómico, por algunas estadísticas que vamos a ver ahora en la presentación, y que es un tema del cual sí o sí se viene y tenemos que hacernos cargo y buscar mecanismos y trabajar en forma mancomunada para que la cocina sea lo que tiene que ser en pro del desarrollo mundial y el desarrollo de cada uno de los territorios en los cuales nosotros nos desempeñamos. Voy a empezar a compartir mi pantallita. Como les dije, el tema de la sustentabilidad hoy día es algo que a lo mejor todos lo escuchamos, lo vemos, lo pensamos, por ahí tenemos algunos, yo sé que hay hartos colegios que tienen iniciativas en donde tratan de inculcar a los estudiantes manejo sustentable de los alimentos, pero hay hartas cosas que se pueden hacer o que no se están haciendo y hay todo hoy día una partida incipiente sobre este tema, que hay algunos que quieren hacer más cosas, otros que no, nos encontramos con trabas, tenemos algunas dificultades en el camino, pero la idea es justamente bajo estas instancias como la de hoy día el poder ir abriendo el tema, poniéndolo sobre la mesa, que cada uno de nosotros se vaya empapando de lo que el mundo y el mercado gastronómico hoy día está requiriendo sobre el desarrollo sustentable de nuestra profesión y por supuesto, y lo más importante, que tengamos la capacidad de motivar, de traspasar a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones y futuras de nuestros técnicos, la importancia de una gastronomía sustentable o de una gastronomía que sea amigable con el medio ambiente y principalmente con el uso de los recursos. Nosotros podemos hablar de algunas definiciones, voy a achicar esto para poder verlas. Nosotros, les traigo aquí tres definiciones que son internacionales, que son mundialmente conocidas sobre lo que es la gastronomía o el turismo sustentable. Nosotros sabemos que dentro del concepto del turismo tenemos el turismo, la gastronomía y la hotelería, y que sin gastronomía no hay turismo, que sin turismo no hay gastronomía, sin hotelería no hay turismo, y todas son áreas que están relacionadas. La ONU nos dice que la gastronomía sustentable es la promoción de la diversidad natural y cultural del planeta, y además del fomento e impulso de un consumo de alimentos responsables con el medio ambiente. La World Chef o la Asociación de Chefs del Mundo nos dice que todos en algún momento vamos a morir, cuando ya no estemos, el mundo que les dejemos a nuestros hijos y nietos es igual o mejor que el mundo que habitamos actualmente, y la realidad es que si les entregamos un mundo roto, un mundo dañado por nuestras actividades, entonces no hemos vivido de manera sostenida, cosa que claramente hoy día nos está pasando. Y la Organización Mundial del Turismo respecto de estos temas dice que el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitriones. Aquí tenemos tres definiciones mundiales o que están fuertemente posicionadas en el mundo respecto de lo que es la gastronomía sostenible y que nos sirven a nosotros como guías para lo que tenemos que traspasar a nuestros estudiantes y cómo nosotros tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad. También dentro de las definiciones, porque aquí encontramos que hablamos de sostenible, de sustentable y de varios conceptos que nosotros podemos ir viendo en los distintos escenarios, en los distintos documentos, en los distintos buscadores de Google, que ahí tenemos mucha información, pero que tenemos que saber también discriminar y usarla. Tenemos que tener claro cuando hablamos con nuestros estudiantes que la sustentabilidad o la sustentabilidad se refiere a un proceso donde nosotros tenemos que trabajar acorde a los sistemas biológicos y productivos en el largo del tiempo. Nosotros tenemos que tener una fuerte relación con todo lo que tenga unión a la producción de alimentos. Y esta producción de alimentos, ¿por qué es importante esta fuerte relación? Porque nosotros como cocineros debemos conocer el origen de nuestros productos y aportar o ser una piedra en el zapato para quienes producen estos alimentos para exigir el equilibrio de la especie, para exigir el uso adecuado de los recursos, la no sobreexplotación de los recursos, el tener claridad o el no hacer compras de productos que están en veda, no hacer compras de productos que son atemporales y tener un vasto conocimiento de las características de cada uno de estos productos. Los productores, por supuesto, o quienes todos trabajan en la industria de la producción de alimentos desde la agricultura o desde las distintas zonas, buscan vender sus productos. Pero nosotros los cocineros tenemos la responsabilidad de utilizar esos productos de manera adecuada y responsable y garantizando que los productos que nosotros estamos utilizando sean comercializados de manera adecuada. Están en un montón de factores que vamos a ahondar un poquito más adelante. La gastronomía sostenible, entonces la podemos definir como la promoción del desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la nutrición, la producción sostenible de alimentos y la conservación de la biodiversidad. Esta palabrita biodiversidad es uno de los principales focos que tiene la gastronomía sostenible porque a través de la biodiversidad es donde nosotros tenemos que empezar a formar y educar a nuestros estudiantes. A raíz de toda esta discusión que viene ya desde hace varios años y donde en algún minuto en un congreso de la World Chef en el año 2016 en Noruega, tomó bastante relevancia para traspasar o para plantear la inquietud en los cocineros de cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro trabajo frente a la sustentabilidad o la sostenibilidad. Por ello, y a raíz de un montón de acciones y de situaciones, las Naciones Unidas decretó como el día 18 de junio la gastronomía sostenible. Un hito que es importante que nosotros lo masifiquemos, lo comentemos, hagamos acciones o actividades pequeñas, por muy pequeñas que sean o por muy grandes, mejor, que nos lleven a ir metiendo esta cultura sostenible de nuestra producción alimentaria. Vamos a ver un video, pero voy a tener que, no sé si me va a tomar de acá. Imagina que regresas del supermercado con tres bolsas de alimentos y todos los días alguien te pidiera que tiraras una de las bolsas a la basura. ¿Lo harías? Pues exactamente eso es lo que hacemos como sociedad. Se está escuchando bien, ¿verdad? Por eso es importante hablar de… ¿Qué es la alimentación sustentable? Los alimentos se desperdician desde que se producen. Muchas veces se desechan los que por su tamaño, forma o estado no se consideran deseables para el consumidor. Durante el almacenamiento y el transporte también hay pérdidas. Por último, al consumirlos también hay despilfarro. ¿Cuántas veces hemos dejado un recipiente con comida en el refrigerador hasta que se echa a perder? ¿Recuerdas ese pedacito de queso abandonado que lleva semanas allí? Y eso sin contar lo que dejamos en el plato a la hora de la comida. Se calcula que sólo en México desperdiciamos suficiente comida como para llenar el Estadio Azteca cada mes. 30.000 toneladas diarias. En Latinoamérica desperdiciamos 127 millones de toneladas al año. Además, se produce contaminación en todas las etapas. La producción contamina al usar agroquímicos que degradan el suelo. El transporte al ser propulsado por combustibles fósiles. La refrigeración con su enorme gasto de energía y hasta los alimentos que dejamos pudrir en nuestras casas y basureros generan metano y dióxido de carbono. Todos estos procesos contribuyen al cambio climático. Sólo la putrefacción contamina tanto como todos los automóviles del mundo. Y mientras tanto, hay millones de personas sufriendo de hambre. La FAO calcula que los alimentos desaprovechados en América Latina serían suficientes para alimentar a más de 300 millones de personas. ¿No es absurdo? ¿Por qué ocurre esto? Una causa es que los sistemas de producción y distribución de alimentos se han globalizado. En tiempos pasados, sólo teníamos acceso a los productos locales y en ciertas temporadas. Ahora, desde cualquier parte del mundo, podemos adquirir casi cualquier alimento en todas las épocas del año. Eso puede sonar muy bien, pero ¿te imaginas lo que se gasta en transporte y refrigeración? A escala del consumidor, hay curiosos efectos psicológicos. Nos gusta ver nuestros platos llenos aunque no nos comamos todo. Y los refrigeradores con espacios desocupados nos parecen tristes. Preferimos verlos repletos aunque después tengamos que tirar su contenido. Y si a eso le agregamos que los refrigeradores han aumentado su capacidad en un 15% desde los años 70 y los platos han crecido un 36% en promedio, te imaginarás cómo ha aumentado el desperdicio de alimentos. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues mucho. Reduce el desperdicio de comida. Compra sólo aquello que sí vas a consumir y sírvete sólo lo que sí vas a comer. Prefiere los productos que no tengan empaque. Busca aquellos alimentos que se hayan producido lo más cerca de donde vives. Sobre todo si son parte de redes de comercio justo, donde hay menos intermediarios. El producto llega directo del productor a ti y tu dinero llega directo de ti al productor. Tener un huerto en casa o en tu barrio es divertido, saludable y una gran idea. Come menos carne. Este producto es de los que más agua y recursos requiere y más contaminantes genera durante todo su proceso. Si tienes una tienda, bodega o almacén, dona tus comestibles sobrantes en buen estado a los bancos de alimentos de tu localidad. Insiste ante tus representantes políticos que propongan leyes y acciones que propicien la alimentación sustentable. También a ellos les conviene. Como te habrás dado cuenta, el problema del hambre no es que no haya alimentos. Se producen de sobra. El problema es que estos alimentos no están donde están las personas hambrientas. Si los gobiernos, las empresas y los ciudadanos logramos ponernos de acuerdo, es posible al mismo tiempo ayudar a las personas hambrientas, evitar el desperdicio de alimentos y reducir la contaminación que causa el cambio climático. Todos ganamos. Eso es la alimentación sustentable. ¿Qué les parece ese mensaje? Creo que es bien... Me gustó mucho ese video, lo encontré bastante... Lo encontré bastante ejemplificador de lo que nosotros hoy día vivimos en nuestras salas de clase, vivimos en nuestros talleres, vivimos en nuestros restaurantes. La cantidad de alimentos que se desperdicia, la cantidad de alimentos que perdemos en las casas, que perdemos en los distintos momentos de elaborarlo, la verdad es que en la raya para la suma asusta. Y a eso tenemos que sumarle que, por supuesto, cada pérdida de alimento también está afectando al desarrollo, si nos enfocamos en la parte profesional, por supuesto, está afectando al desarrollo de mi negocio. Cada rama de cilantro que voto porque se me echó a perder, cada ramita de menta que pierdo, cada brote, cada trozo de carne que no procesé adecuadamente, todo eso genera una pérdida importante para mi restaurante y además está generando también una enorme contaminación al medio ambiente y está atentando contra la posibilidad de hacer un trabajo sustentable, un trabajo gastronómico bien hecho. ¿Qué nos pasa hoy en día en la mayoría de los establecimientos educacionales donde se enseña la gastronomía de cualquier nivel, es que nos enfocamos principalmente en enseñar técnicas de corte, en enseñar las cosas bonitas, en enseñar en algunos casos lo que está de moda, en que obviamente los chicos cocinen rico, pero no les enseñamos a cuidar los recursos, no les enseñamos a reutilizar los recursos, no digo que todos no lo hagan, yo sé que hay muchas personas que lo hacen, pero si nosotros nos vamos al general o al grueso de nuestra formación académica gastronómica, nos vamos a encontrar en que en la mayoría de las cocinas o en la mayoría de los talleres prácticos hay mucho desperdicio de alimento y eso estamos botando plata y estamos además no aprovechando instancias riquísimas de aprendizaje donde podemos transmitir a nuestros estudiantes la conciencia y la preocupación de el uso de los recursos y de las materias primas. Para nosotros poder, como instituciones de educación, para que nosotros podamos abordar el desarrollo gastronómico sustentable o sostenible, además de enseñar a cocinar, qué es lo que hacemos hoy día, a cortar bien una papa, a porcionar bien un trozo de carne, a deshuesar un pollo u otras técnicas gastronómicas, que nosotros fuimos formados así también, fuimos formados en la base de la cocina francesa donde era muy importante obtener el mejor resultado de apariencia del producto que nosotros elaboramos, pero con una gran pérdida de producto detrás que con el tiempo se ha ido reutilizando, pero todavía existen muchos cocineros que tienen la mala práctica de no reutilizar o no aprovechar el producto en su totalidad, solo por el hecho de darle una bonita forma o presentación. Pero además de ello, de lo que es enseñarles a cocinar, nosotros debiésemos incorporar en todas nuestras instancias de enseñanza, nuestros alumnos, el dominio de las distintas áreas o ramas de la industria que nos entregan los alimentos para nuestro trabajo. Nosotros debiésemos considerar dentro de nuestros planes de estudio, trabajos con expertos en el área, por ejemplo, de la agricultura. Para la gente que vive en regiones, para sus estudiantes, es mucho más fácil entender o la gran mayoría tiene conocimiento de la estacionalidad de los productos, de cuál es el proceso que hay que hacer para el arabo de la tierra, la siembra, el agua que necesita, los fertilizantes, el periodo en que tiene que hacer el almácigo, el periodo en que tiene que traspasarlo a la tierra, etc. Eso en regiones el estudiante lo domina un poquito más porque es parte de su cultura, es parte de su origen. En las ciudades en general o en las capitales regionales, el estudiante eso se le olvida o no lo conoce o simplemente pasa que el estudiante cree que la lechuga sale de la góndola del supermercado, lo mismo que el pollo. Entonces, es nuestra responsabilidad para lograr empezar a avanzar en la sostenibilidad y en la sustentabilidad gastronómica, el meter o el tratar de traspasar este tipo de conocimiento de cuál es la importancia de la agricultura, cómo se maneja, cómo se trabaja, cómo nos afecta territorialmente, cómo afecta al país. Ustedes saben que hay estadísticas que hablan de la cantidad de agua que consume una mate de tomate y si tenemos esta mate de tomate en invierno, la temperatura y todo un control de cosas. Por lo tanto, es súper importante que nosotros tratemos de incorporar dentro de nuestras unidades de aprendizaje el conocimiento por parte de los técnicos gastronómicos en todo lo que tiene relación con la industria alimentaria. En las líneas de la agricultura, de la acuicultura, que nosotros siempre nos quejamos que tenemos una tremenda costa, que hacemos un mal uso de los recursos, que utilizamos pocos recursos, porque no educamos a nuestros estudiantes en el desarrollo acuícola de nuestro país. Solamente les enseñamos lo que sabemos o lo que se enseñó desde la cocina francesa, que es la clasificación de los pescados, un par de fileteados que siempre enseñamos a filetear los mismos, excepto en algunas escuelas o colegios que tienen una regionalidad que les permite tener mayor acceso a este tipo de productos. Pero la verdad es que hoy día es incipiente. Si bien hay iniciativas súper buenas, yo conozco algunas por ahí, pero esto debiese ser transversal a todas las escuelas de cocina y nosotros debiésemos tener profesionales gastronómicos formados en conocer el origen y la trazabilidad de cada uno de los productos que nosotros utilizamos en nuestras cocinas. El conocer todo lo que significa que tu pescado llegue a tu tabla, que tu carne llegue a tu tabla, que tu tomate llegue a tu cocina, le va a dar un valor al producto donde el estudiante o donde el profesional gastronómico, el técnico gastronómico, al momento de procesarlo va a decir, chuta, no, no puedo botar esto, o sea, mira todo lo que se hizo para atrás, todo el trabajo que esto tiene para que llegue aquí, yo tengo que utilizarlo, ojalá al 100%, dependiendo de los productos que yo utilice. Ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia, es un brócoli. Generalmente se usa la parte de la flor, la más bonita, la más verde, y todo el tallo se desecha. Podemos hacer infinidad de preparaciones con los tallos. También es importante incorporar en nuestros procesos de formación, o nuestros procesos educacionales, todo lo que tiene relación con el manejo de las basuras o los residuos. Ya vimos en el video que uno de los peores contaminantes de la tierra son los gases que emanan las basuras y los residuos. Mientras nosotros tengamos la capacidad en nuestras cocinas, tanto de la casa como de nuestro trabajo, de nuestras escuelas, de minimizar los residuos que se vayan a los vertederos, más vamos a contribuir al planeta y vamos a poder hablar y empezar a conversar de que estamos haciendo una gastronomía sustentable o sostenible. Es impresionante cuando uno se empieza a meter en este tema y empieza a ver lo que puede hacer, es impresionante cómo a uno se le reduce la basura o el desecho que finalmente termina tirando al camión. Porque cuando uno empieza a aplicar el reciclaje, a trabajar las distintas formas de reciclar o de reutilizar o de recuperar productos, es impresionante cómo se nos reduce la cantidad de basura que sale de cada una de nuestras cocinas. También es importante que lo formemos en la importancia del clima. El clima es un factor fundamental dentro de la disponibilidad de productos en nuestras cocinas. El clima tiene relación con la estacionalidad de los productos, con la disponibilidad de los productos en las diferentes épocas del año y es nuestra responsabilidad como formadores el enseñarle a nuestros alumnos a trabajar con los productos de estación. Si no tengo el tomate para el salteado, la decoración o para la ensalada, tengo que cambiar la ensalada a lo que el mercado me entregue. Y para eso tenemos que preocuparnos de motivar al estudiante a estar siempre buscando, siempre interiorizándose de lo que tiene y sobre todo, que es un punto que viene más abajo, es el manejo de la territorialidad. Un concepto que hoy día se habla mucho, sale nombrado en un montón de partes, se utilizan bastantes cosas, pero la verdad es que es un concepto súper potente respecto de cómo yo puedo hacer una gastronomía sustentable y que las cosas las tengo ahí, las tengo a mano. Ejemplo claro, por ejemplo, es el sur de Chile, que en la generalidad para las ensaladas ellos no usan limón. ¿Por qué? Porque es una zona donde el limón escasea, tiene que venir del norte, no tenemos siempre, ¿cierto? Sale caro, por lo tanto ellos usan distintas hierbas existentes en su territorio, como el vinagrillo u otras que les permite utilizarlos como aliño de ensalada, el vinagre de las manzanas, el vinagre de alguna del vino, etcétera. Entonces hay formas de nosotros hacer nuestra cocina sustentable con los recursos que tenemos en el territorio. Y esas son cosas que nosotros debemos empezar a trabajar cada vez con más frecuencia, con más ganas y sin temor, porque he estado en muchas conversaciones o en muchas discusiones en las cuales dicen no, pero es que hay que enseñarles los cortes. Perfecto, enseñemos los cortes, si es parte. Y es algo que tiene que conocer transversalmente porque se lo van a pedir, o sea, va a ser mal evaluado, en chico miña, si no lo maneja. Pero con el mismo corte podemos abordar todos los otros conocimientos que nosotros tenemos que entregarle a nuestros estudiantes, como por ejemplo, la territorialidad, la temporalidad, el que el estudiante sepa cómo llegó ese producto a sus manos, el valor que tiene ese producto y todo el trabajo que este producto tuvo para que llegara a sus manos y sea procesado. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que hacerse cargo, hay que profundizar, hay que tratar de ir interiorizándose en cada uno de los ítems y fortaleciendo nuestros planes de estudio con este tipo de información. Una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a los mercados y finalmente a los platos, es considerada una cocina sustentable. Y si nosotros analizamos estos puntos, el manejo de la agricultura, la agricultura, de la basura a los residuos, la importancia del clima, el uso de las energías, súper importante el uso de las energías, dar un buen uso a las energías, utilizar las energías según la territorialidad, el uso de las aguas, el cuidado de las aguas. ¿Cuántos de ustedes en los talleres no le dicen a los alumnos, oye, ¿quién tiene convenio con, no sé, la empresa de agua potable de su sector, agua andina, lo que fuera? ¿Por qué dejar las llaves corriendo? Nosotros en la cocina ocupamos una cantidad de litros de agua diarios que son abismantes, no tengo la cifra en este minuto, pero son abismantes dentro de una jornada de trabajo. Nosotros debemos hacer conciencia en nuestros estudiantes y en nosotros mismos del uso de estos recursos, que también afectan, porque todos estos puntos que yo les estoy presentando acá son también un punto de fuga de los recursos de mi negocio. Mientras más yo agua pierdo, más plata pago, por lo tanto, más caro me sale el costo. Dentro de las energías, si yo no uso adecuadamente la luz, el gas, ¿cuánto sabemos nosotros que antiguamente en todas las cocinas llegaban, prendían todos los fogones para calentarse? Eso es un desperdicio de energía enorme, y además es un desperdicio de dinero, por lo tanto tenemos que crear conciencia del uso de todas las energías que nosotros tenemos dentro de la cocina, que aparte de ser una fuga de dinero importante para mi negocio, también es lo importante que es cuidar el medio ambiente, sobre todo hoy día, en cómo están las cosas y cómo se ha ido deteriorando cada vez más. No me quiere avanzar. Está pegado. Espérame, vamos a avanzar. Ahí. Ahí sí. Dentro de la gastronomía sustentable, podemos hablar de algunos pilares fundamentales que nosotros podemos aplicar y que son de simple trabajo. Créanme que esto, cuando a uno le empiezan a hablar de este tema, uno se asusta, es más trabajo, es, a veces es complejo implementarlo, unos no lo creen, otros sí, bueno, se producen una serie de situaciones, pero aquí tenemos cinco puntos que son súper importantes de promocionar y de trabajar para que nosotros empecemos a mirar y a desarrollar una gastronomía sustentable. La primera, más fácil y más importante es la disminución de los residuos. La disminución de los residuos se puede hacer desde comenzar con campañas de reciclaje en mis zonas de producción. Yo sé que hay comunas o lugares del país donde el reciclaje a veces no funciona porque el municipio, uno puede separar, pero después el municipio viene y toma todo esto y lo bota. Pero hoy día se pueden hacer alianzas. Hay empresas privadas donde no te cobran ni un peso, tú haces la separación de los residuos y esta empresa te los retira sin ningún costo y tú puedes empezar a generar la conciencia del manejo de los residuos. Eso es la parte de la basura. Podemos reciclar, ¿cierto? Todos sabemos los plásticos, las latas, los plásticos de distinto tipo, podemos reciclar los vidrios y trabajar con todo ese residuo. Pero, ¿qué pasa en las escuelas gastronómicas? Nosotros tenemos un alto volumen de residuos orgánicos. ¿Qué hacemos con esos residuos orgánicos? Cuando torneamos vegetales, cuando les enseñamos cortes, ¿cierto? Cuando trabajamos principalmente con vegetales, el volumen de nuestros residuos orgánicos asusta incluso a veces. Y ahí es donde tenemos un trabajo súper importante que hacer en la reutilización de los recursos o de los productos, donde en la misma clase que nosotros hacemos cortes de vegetales, podemos hacer cremas, potash, podemos hacer tortillas, podemos hacer hamburguesas de vegetales, podemos incluir cocina vegetariana, podemos... Aquí es donde nosotros, los más viejitos, tenemos que ser creativos y traspasar esta inquietud y esta necesidad de modificar nuestras conductas a nuestros estudiantes. Una forma es esa, la reutilización de nuestro residuo, de nuestro recorte, haciendo un manejo adecuado de estos insumos, ¿cierto? Si yo voy a tornear papas, voy a preocuparme de tener mi bolito para los recortes de papas con agua, cosa de no desperdiciarlo y después volver a reutilizarlo. Y la otra estrategia que también se puede dar bastante, principalmente en regiones donde está la posibilidad más fácil o más asequible, es hacer una alianza con agricultores de la zona que retiren estos residuos orgánicos y que se transformen en compost y que lo puedan trabajar. Y ahí se da un ejercicio bien simpático porque el estudiante puede, a la vuelta del proceso, puede ver que de lo que él desechó en su cocina le va a volver a llegar un tomate, una lechuga, un coliflor, un brócoli o lo que fuera. Porque su residuo fue procesado, fue trabajado por el agricultor y el agricultor se lo devolvió en un producto. Por lo tanto, el manejo de los residuos dentro de una cocina es fundamental para darle, digamos, la patada de inicio en jerga futbolística a una cocina sustentable. La producción sustentable se basa en lo mismo, ¿cierto? Debemos tener una producción que se sustente, que se cuide a sí mismo y ahí entra en nuestra parte o en nuestra expertise gastronómica dentro de la producción sustentable entra el fuerte trabajo de todo lo que es la, por ejemplo, el desarrollo de la carta, del menú, de la minuta, de los productos que yo voy a elaborar. Yo tengo que crear la conciencia en mis estudiantes de hacer una producción que se marque dentro de la disponibilidad de los productos, la estacionalidad de los productos, el costo, que también me va a permitir trabajar los costos y no tener que traspasarle un costo tan alto a mi cliente, el, ¿cómo se llama? El medir o porcionar adecuadamente los productos que yo voy a utilizar, tener claridad de la estandarización, los gramajes, el control de las mermas, para que si yo tengo que hacer un menú para 100, no termine botando 50 raciones, porque eso es una producción sustentable. Es el control de los alimentos que yo genero en función del número de comensales que yo voy a tener. Por lo tanto, dentro de mi planificación gastronómica, yo tengo que hacer una exhaustiva planificación de mis requerimientos para el desarrollo de la producción que voy a generar, que me permita no tener un alto desperdicio de alimentos al final de la jornada. El respeto de los productos de temporada, que ya lo hemos dicho bastante, y el compromiso social para promover el comercio justo con productores y clientes. Muchos de ustedes deben saber las iniciativas de 100K, muchos de ustedes deben saber la iniciativa de comprar en tu entorno, de trabajar con tu productor local, de conocer a tu productor local. Esas son prácticas que se dejaron de hacer por la invasión de los supermercados, claramente, porque es mucho más fácil ir al supermercado, comprar todo de una y dar lo mismo de donde venga. Hoy día se está promoviendo mucho el comercio justo con productores y clientes que se fijan y se preocupan de lo que quieren comprar y cómo lo quieren comprar. Y además, ese tipo de comercio también tiene una ventaja súper importante. La calidad del producto que yo voy a adquirir va a ser altamente superior al que yo pueda comprar en el supermercado o en un lugar que no me dé las garantías que me pueda dar un comercio justo. Creo que hay una pregunta o un comentario. Don Alberto, casi media tonelada de residuos orgánicos en cinco meses de actividad. Así es, mi querido colega. Es abismante la cantidad de productos que nosotros desechamos. Y muchas gracias, Alberto, por su dato. Y el uso racional de los recursos. Es súper importante nosotros dentro de la cocina como muchas veces cuando nosotros trabajamos en un restaurante, lo podemos ver en las mismas escuelas, en los mismos colegios, los alumnos usan los recursos. Les da lo mismo si lo botan, si se les cae, si se les estropea, porque no sale de su bolsillo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de generar la conciencia de que ese recurso tiene un costo. Ese recurso tiene un impacto en el desarrollo de mi negocio si yo no lo controlo. Y si no queremos hablar de negocio con los chicos, si no queremos hablar de que a lo mejor en la escuela, si yo le digo, oye, no hagas mal uso de los recursos porque me significa subir el costo y el alumno te diga, no, pero si yo estoy pagando o lo que fuera, llévalo a la casa. En la casa es lo mismo. Él tiene que tener un uso racional de sus recursos. Utilizar la cantidad de productos adecuados. Servirse en su plato, como bien decía el video, la cantidad de alimentos que se va a comer porque el resto se va a ir a la basura. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñar. Como anécdota, me acuerdo muy bien hace... Jorge Ortega se debe acordar que es futbolero. Me acuerdo muy bien hace un tiempo atrás, varios años atrás, en que hubo un mundial o algo de fútbol en Argentina. Y todos los chilenos partieron en caravana a Argentina y desmantelaron los restaurantes de tenedor libre. Pero los desmantelaron donde la mitad de los platos se iba a la basura porque se llenaban los platos de comida y finalmente no eran capaces de comer y todo eso se iba a la basura. Eso también es una enseñanza que nosotros tenemos que transmitir a nuestros estudiantes en el uso racional de los recursos. Y a todos nos pasa que cuando terminamos la clase los chicos se sirven de todo, se comen dos cucharadas y lo terminan botando a la basura. Eso lo tenemos que enseñar. Eso es parte de la formación que nosotros tenemos que empezar a modificar para llevar adelante una gastronomía sustentable. Que es algo que está, llegó para quedarse, es algo que nos va a pasar la cuenta en algún minuto, es algo que tenemos que trabajar, son conceptos, acciones y mecanismos de trabajo que a lo mejor nos va a costar un poquito cambiar el switch, a lo mejor por ahí uno le da lata, no te alcanza el tiempo, pero hoy día hay condiciones para hacer un uso racional de los recursos. Hoy día podemos congelar, hoy día podemos sellar al vacío, hoy día podemos almacenar de distintas formas y son técnicas que nosotros tenemos que traspasar y enseñar a nuestros estudiantes. Es nuestra responsabilidad el llevar a nuestros estudiantes hoy día al desarrollo de una gastronomía sustentable. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? Todo súper bien, Beriño. Súper, seguimos entonces. Como dato estadístico, perdón, que me adelanté, que me molesta. Como dato estadístico, primero vamos a dar la definición de lo que es el desperdicio de alimento, y ya lo hemos hablado anteriormente, pero siempre es bueno reforzar este tipo de conceptos cuando a veces no están muy utilizados o muy manejados. Cuando nosotros dentro de nuestras cocinas hablamos de desperdicio de alimentos, nos estamos refiriendo a aquellos productos que son aptos para el consumo humano, pero que no los queremos utilizar por diferentes razones. O porque, como el ejemplo que dice ahí en la PPT, porque a veces la cascara del plato no se puso negra, lo desechamos, o porque a veces la lechuga, las hojas de afuera están medias musti y medias oxidadas, hay gente que las desecha completas. Eso es desperdicio de alimento. No es residuo ni es basura, sino que es desperdicio. ¿Por qué? Porque todavía ese alimento tiene una parte que se puede consumir. La lechuga le sacamos la hojita más fea, la tiramos al compost, y el resto de la lechuga la utilizamos para nuestra preparación. Una cifra bien importante y que a mí me llama profundamente la atención y que se ve básicamente a que en las casas no se sabe comprar alimentos. Antiguamente nuestras abuelas tenían un ramo en el colegio que se llamaba economía doméstica, que justamente les enseñaba el uso de los alimentos, porque estamos hablando hace 60 años atrás, era mucho más difícil conseguir un producto que ahora. Hoy día tenemos millones y todo el año. Pero se llega a producir un 42% de desperdicio del total de los alimentos que nosotros compramos en nuestras casas. Vale decir, estamos votando, si nos gastamos 10.000 pesos en el supermercado en comida, estamos votando 5.000 pesos, casi 5.000 pesos a la basura. Porque un 42% es una cantidad impresionante de alimentos que nosotros votamos en nuestras casas. Entre un 30% y un 50% de los alimentos que son comestibles se convierten en residuos sin llegar al consumidor final. De repente, revisamos nuestro refrigerador, como decía el video que vimos al principio, y nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que están media mala, media mucha, que están feas, que no la quiero, que no me gustó, que está un poco pasado, lo voto. Eso es un desperdicio de alimentos. Y en la restauración, los desperdicios se deben fundamentalmente a la dificultad de armonizar la oferta con la demanda, y al trabajar con productos cuya vida útil es corta. Por lo tanto, aquí nosotros también tenemos una gran responsabilidad en la formación de nuestros técnicos gastronómicos, en el diseño de un plato, en el diseño de un menú, en el diseño de una preparación, en donde tenemos que abrirle los ojos y decirle, oye, si vas a utilizar, por ejemplo, vas a decorar con un par de ramitas de chibulet y vas a hacer dos platos, vas a comprar el paquete de chibulet para decorar dos platos, o no lo usas, o le das una reutilización al resto, porque te va a quedar guardado en el refrigerador y lo vas a terminar perdiendo. Y esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes y en nuestros procesos de formación para poder ir contribuyendo al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los productos, a minimizar nuestras pérdidas y a llegar a poder decir, yo hago una gastronomía sustentable. Y aquí un poquito más de estadísticas que siempre son bastante... nos clarifican un poco más a lo que va este tema, o nos abre un poquito más los ojos o nos hace ver con claridad qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy día se dice que hay cerca de 6 millones de niños en el mundo que se mueren de hambre cada año y todos los años se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos según ha denunciado la FAO, que es una cantidad abismática. Todos los desperdicios de alimentos que tiramos a la basura diariamente son perjudiciales para el medio ambiente. El problema de las pérdidas y el desperdicio de alimento es de tal magnitud y complejidad que requiere la participación de todos los actores de la cadena para poder conseguir resultados significativos. Nosotros somos actores de esa cadena. Nosotros somos... estamos 100% involucrados en la cadena alimentaria porque finalmente somos el penúltimo eslabón de la cadena porque somos quien recibe los productos, los procesa y los entrega a los clientes en diferentes maneras. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad respecto del manejo de nuestros alimentos y de lo que tenemos que saber para poder hacer una gastronomía lo más sustentable posible dentro de los medios y acciones que cada uno pueda realizar en su entorno. En Europa, alrededor de un 15% de la comida de los restaurantes acaba en la basura. Las frutas y las verduras representan el 46% de los alimentos que se desperdician. Cada año se desperdicia un tercio de la producción mundial de los alimentos. Y a raíz de todas estas estadísticas, de toda esta información que a veces cuando uno la desconoce ni se la imagina, pero cuando empieza a indagar y empieza a informarse qué es lo que pasa con todos estos residuos alimentarios, se da cuenta que es mucha la cantidad. Porque claro, en los campos también se produce mucho. Quienes son de zonas rurales se pueden dar cuenta que en cada uno de los campos donde hay siembra, luego de la cosecha, la cantidad de productos que quedan distribuidos o tirados en el campo y que se pierden es impresionante. Y ahí nosotros con nuestros estudiantes también podemos hacer un trabajo bien interesante de ir a conversar con ese productor y ir a recoger todos estos productos que quedan tirados en el campo y que no van a ser usados por nadie y que finalmente, claro, se devuelven a la tierra, pero primero pasan por todo este proceso de descomposición que contamina. Nosotros podemos hacer un trabajo con nuestros estudiantes y ir a recolectar todos estos productos que quedan tirados en el campo que no se van a comercializar, por lo tanto, van a ser costo cero para nosotros y enseñarles diferentes productos y preparaciones a nuestros alumnos con estos productos. De ahí nace el concepto de la cocina con residuos o el trash cooking, que es un concepto también que se está hablando harto y se está desarrollando harto, que es la cocina con desperdicio, traducido literalmente desde el inglés, pero que tiene como foco justamente el poder reutilizar aquellos productos que están en un estado no óptimo, no óptimo me refiero a la manzana bonita, grande, gorda, brillante, así que tú le hay el mordisco y te sale el jugo, me refiero a ese producto, a no ese producto sino que al que como vemos en la foto el que tiene la manchita café, el que está media porrea, utilizar esos productos para desarrollar otros y esa es nuestro, esa es la mejor forma en que nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes en todo lo que es la reutilización de productos. La creatividad del cocinero o del pastelero es infinita, por lo tanto podemos hacer muchas cosas. Recién ustedes tenían el seminario o la charla de la panadería, ¿cuántos productos podemos utilizar en panadería para hacer panes de sabores con distintos vegetales, para usar las tinturas naturales, que por ahí está muy de moda el pan de beterraga? Es tanto lo que podemos hacer con esta cocina de desperdicio que además nos va a permitir reducir nuestros costos de producción. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, mi vecino plantó pimentones y hizo su cosecha de pimentones y siempre quedan los más feos, los más chicos o qué sé yo, yo voy y recolecto todo esto y puedo hacer chunda y puedo hacer memelada, puedo hacer pasta, puedo hacer salsa, puedo hacer un montón de preparaciones donde estoy minimizando el costo de un producto de los que yo voy a utilizar. Por lo tanto, es un súper buen ejercicio que nosotros podemos hacer con nuestros estudiantes. Y aquí quiero compartirles un par de reflexiones que son bien importantes de algunos cocineros conocidos que se las transmito como para que vayamos haciendo conciencia o vayamos visualizando lo que podemos desarrollar. Por ejemplo, Rodolfo Guzmán en un artículo un tiempo atrás dijo que los cocineros tenemos, que es algo que él desarrolla y trabaja, tenemos la responsabilidad en la protección de nuestros recursos. Somos la conexión entre los que producen y los que consumen. Lo que hemos estado hablando. Nuestra responsabilidad en el proceso de formación es fundamental porque nosotros estamos formando técnicos gastronómicos que van a salir a trabajar a diferentes establecimientos y deben tener esta conciencia de la gastronomía sustentable. Y además, una reflexión bien importante es que tenemos la libertad de elegir lo que cocinamos. El director general de la FAO dice que no podemos permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o se desperdicie debido a prácticas inadecuadas cuando hay 870 millones de personas que pasan hambre todos los días. Y por último, no menos importante, pero muy interesante, don Ferrán Adrià dijo que si para componer un menú solo somos capaces de utilizar producto de elite, la cocina está muerta. Y creo que comparto plenamente esa reflexión porque nosotros tenemos que tener la capacidad de enseñar a nuestros estudiantes a cocinar con lo que tengamos y a lograr buenos productos. Muy flaco favor nos ha hecho la televisión con todos los programas que ha desarrollado donde muestra el glamour, lo bonito, el show, que está bien, es súper válido y a lo mejor también lo podemos enseñar y es parte del proceso, pero también tenemos que sacar cocineros responsables y comprometidos. Don Alberto dice que la industrialización claramente no promueve la imperfección de los alimentos, entonces no permite la lechuga manchada o el tomate picado. Este fenómeno lo traspasaron a los consumidores y tendemos a desechar cualquier imperfección en los alimentos que se podrían usar y problemas. Exactamente, eso pasa mucho y lo podemos ver bastante en las ferias libres cuando tenemos al casero que trae tomates orgánicos, que trae tomates naturales o que trae tomates de la huerta donde vienen más feuchos, vienen con piquete, no es la forma preciosa, bonita, con el ramito y toda la chaya y la gente en general no lo consume, siendo que el sabor de ese tomate es 500 veces mejor que el tomate que está en el supermercado, bonito y de gran color. por lo tanto tenemos que empezar a reculturizarnos respecto de este tema, hacer el ejercicio de decir ya, ¿sabéis qué? Le voy a dar el chance a este producto que es del señor de la huerta de la esquina y voy a probar su sabor, se van a recordar de muchas cosas del tomate que comían cuando eran chicos y vamos a empezar a utilizar todos los productos que tenemos disponibles y el piquetito se lo podemos retirar, podemos hacer otras preparaciones, es nuestro deber formar a nuestros estudiantes con una cocina sustentable. Sí, Carmen Gloria, muchas veces los productos orgánicos son más caros, pero también en las ferias libres nosotros encontramos productos que no son orgánicos, pero que son de productores locales que no necesariamente son orgánicos y no son más caros a veces. ¿Cuáles son más caros muchas veces los orgánicos? Los que están certificados en el supermercado, en una linda bolsa, con una linda etiqueta, con toda una chaya, pero tenemos la posibilidad aún de conseguir productos que son producidos en los sectores, en las regiones o en las localidades donde van a tener la característica de orgánico porque no están industrializados, pero que pueden ser a un menor costo. Es algo que tenemos que empezar a mirar. ¿Cómo hacemos una gastronomía sustentable? Responsabilidad de nosotros desarrollar la creatividad en nuestros estudiantes. Muchas veces nosotros nos encasillamos en las planificaciones, en las programaciones, en que solamente tenemos que hacer el gula chala húngara, sí, porque así dice el manual o el recetario no sé quién, no sé cuánto. Sí, perfecto, hagámoslo, pero también demos el espacio para la creatividad, pero para la creatividad con sentido, para la creatividad en la, en que démosles el desafío a los estudiantes de que todos los recortes o todos los desperdicios que va a tener de su clase haga una quinta preparación, cuarta preparación, tercera preparación, no lo sé. Podemos hacer los ejercicios. ¿Es más trabajo? Probablemente, es más trabajo, pero va a ser al principio, cuando ya le empecemos agarrar el ritmo y empecemos a darnos cuenta de los resultados que este tipo de actividades generan, vamos a empezar a estar súper satisfechos con ellos y nos vamos a entusiasmar más y vamos a querer hacer más porque se van a dar cuenta de que los chicos tienen mucho que aportar. Utilizar la imaginación, por supuesto, va de la mano con la creatividad y lo mismo que la originalidad. Hoy día muchos dicen que todo está hecho, sí, es verdad, todo está hecho, pero nosotros también, dentro de la formación de nuestros estudiantes, tenemos que incentivar la creatividad, la imaginación y van a sorprenderse de los productos originales que los chicos son capaces de crear. A pesar de que pueden verlo en YouTube, a pesar de que pueden verlo en Google o en diferentes plataformas, ellos igual desarrollan estas tres líneas y logran productos bastante interesantes. Y sobre todo, lo que tenemos que inculcar es la responsabilidad en la producción. Desde que entra a la cocina nuestro estudiante o nosotros mismos hasta que nos vamos en el uso de los recursos, en la producción, en elaborar lo justo, en no desperdiciar productos, en mantener las cadenas de frío, en hacer un uso responsable de las cosas que a mí me dan, no porque el jefe lo pague me va a importar un comino o perder medio kilo de carne, sino que tengo que ser responsable con la producción gastronómica de la cual estoy a cargo. Y eso es algo que nosotros los profesores debemos inculcar en nuestros estudiantes. Tanto sea mañana para trabajar en un establecimiento gastronómico o para que ponga su propio emprendimiento. Porque si pone su propio emprendimiento, créanme que le va a oler perder medio kilo nuece o un kilo carne. Le va a oler en lo más profundo de su alma porque finalmente está tirando su dinero a la basura. Acciones que marcan la diferencia. Aquí les voy a dar algunos tips que la verdad yo creo que muchos de ustedes los deben conocer, muchos de ustedes los deben manejar y los deben utilizar, pero creo que siempre es bueno refrescar y hacer un ¿cómo se llama? una memoria o una activación de acciones o de conocimientos que uno puede tener y que a veces los deja de hacer porque se lo olvidó nomás. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra vida diaria para generar una gastronomía sustentable? Ya no me grabé. Ahí. Por ejemplo, antes de hacer nuestras compras, verificar el estado de los alimentos de tu cocina. Muchas veces la locura del día a día, los apuros, los tiempos, decimos, no tengo nada para cocinar, pasamos a un boliche, al supermercado, donde fuera, compro lo que sea, lo llevo a la casa y resulta que compré lechuga y tenía, compré no sé qué y tenía. Por lo tanto, es súper importante que sepamos qué disponibilidad de alimento y en qué estado los tenemos para poder hacer las compras. Planificar las compras según las necesidades de tu cocina, de acuerdo a la periodicidad que tú haces en las compras, de acuerdo a los productos que tú compras. Y este, todos estos conceptos nosotros los podemos bajar tanto a nuestros estudiantes en el día a día de nuestras clases como en nuestros hogares que también lo podemos aplicar. La elaboración de los menús periódicos que te permitan organizar el uso de tus materias primas. Muchos establecimientos gastronómicos que trabajan con carta terminan haciendo menús diarios para poder reutilizar aquellos productos que de la carta no salieron o que están disponibles y que no están siendo utilizados. Es una muy buena manera de reutilizar los productos que yo tengo en mi cocina y por eso también es importante hacer este trabajo creativo con nuestros estudiantes que le permita el día de mañana pararse en una cocina y que le digan ya, inventate el menú del día con lo que hay en el refrigerador y él tenga la capacidad de hacerlo. ¿Ya? La justa ración que es la mejor manera de evitar desperdicios es preparar y servir raciones exactas que se van a consumir y si sobran alimentos se pueden reutilizar los siguientes días con nuevas recetas. La reutilización de productos. Eso es súper importante dentro de nuestra cocina. En las casas es muy normal que si te sobró arroz después una tortilla de arroz o si te sobraron tallarines puedes hacer una ensalada y así un sinfín de cosas puedes hacer tortillas ensaladas omelette puedes hacer un montón de preparaciones solamente debemos trabajar en la creatividad y que muchas veces a los jóvenes hoy día le gana la pereza pero también tenemos que trabajar sobre eso y que no se las gane. Importante es la conservación correcta de los alimentos manteniendo limpias y secas las zonas donde los guardas. ¿Ya? Esto todos lo sabemos pero son cosas que a veces dejamos un poquito de lado. Rotar los alimentos nuevos por los viejos para que estos sean consumidos antes. ¿Ya? Ahí es donde nosotros les enseñamos por supuesto a nuestros alumnos todo lo que es el lifo y el feed. Vigilar las temperaturas de almacenamiento que no estén muy altas ni que estén muy bajas para que mis alimentos se den principalmente las frutas y las verduras si la temperatura está muy baja dentro de mi refrigerador claramente se me quieman o se deterioran más rápido. Revisar las fechas de los consumos pero ojo con esto aquí hay un tema bien importante que por ley todos los productos en Chile deben tener fecha de caducidad. ¿Ya? La fecha de caducidad o la fecha de vencimiento que tiene el producto siempre tiene un rango de tolerancia posterior a su fecha. Hay mucha gente que si el yogur dice que vence hoy día 4 de enero va y lo bota a la basura sin siquiera abril todos los alimentos tienen un rango de tolerancia posterior a la fecha de vencimiento en el cual el alimento todavía puede ser consumido sin que genere un daño al consumidor. ¿Ya? Pero si es importante que posterior a la fecha de caducidad del producto que estuvo bien almacenado mantuvo sus cadenas de frío si es producto perecible etcétera etcétera al abrirlo nosotros debemos revisar su estado o sus características organolépticas pero un trabajo bien potente que nos permite minimizar los residuos de alimentos es fijarnos en la fecha de vencimiento consumirlo dentro del rango que está fuera de riesgo posterior a esta fecha y verificar su estado organoléptico al momento de consumir ¿Ya? Ese es un ese es un factor que hoy día genera un alto desperdicio de alimentos a raíz de ello en Chile existen bancos de alimentos donde muchos de los supermercados donan aquellos productos que están por vencer o que están vencidos a estos bancos de alimentos y estos bancos de alimentos rápidamente los distribuyen a hogares de menores a hogares de ancianos a comunidades donde permiten la reutilización del producto que no tiene un costo de venta sino que son solamente donados para minimizar la pérdida de estos alimentos ¿Ya? La fecha de caducidad indica que el alimento puede ser peligroso para la salud a partir de esa fecha pero como les dije recién no es tan así y debemos revisar el estado organoléptico del producto para ver si es posible consumirlo o no es posible consumirlo importante es organizar tu refrigerador algo que todos sabemos y que siempre enseñamos guardar los alimentos crudos en los estantes inferiores debajo de los cocinados perdón esto está al revés son arriba los cocinados abajo los crudos y la temperatura ideal debe ser entre 0 a 5 grados de mantención dependiendo el tipo de alimento ¿Cierto? Ya hablamos del ejemplo del plátano de la fruta que consideramos fea o de las verduras que consideramos fea se pueden consumir tratemos de hacer conciencia con nuestros estudiantes nuestra familia quienes nos rodean de que la fruta no porque tenga un par de manchitas la vamos a desechar sino que la podemos consumir sin ningún problema y lo que les dije recién de los bancos de alimento y aquí un par de preguntas para ustedes respecto de la sustentabilidad en mi cocina ¿Qué estoy haciendo cada clase cada día o semana con mis desperdicios? ¿Cómo estoy asumiendo mi responsabilidad de cocinero en el manejo y uso adecuado de los recursos? Dejo abierto el micrófono si alguien quiere compartir su experiencia o si está haciendo alguna actividad en su colegio o en su establecimiento que permita aportar al desarrollo gastronómico sustentable que pueden ser ideas a compartir y que el resto pueda empezar a ejecutar porque a veces nos falta solamente eso el escuchar a otro y decir no es tan difícil lo puedo hacer ¿Alguien nos quiere compartir su experiencia? Por ejemplo ¿Quién habla? Buen día Trabajé un tiempo porque no es muy fácil hacer perdurar estos proyectos en un tiempo cuando no cuentas con mucho apoyo entonces lo que durante un tiempo pude hacer fue el compost alcanzó a estar un año entonces se utilizó la tierra efectivamente en los jardines del colegio más que en las puertas porque como bien sabes que ha cerrado enero o febrero no puede generar una huerta porque ¿quién se hace cargo de esos productos en ese periodo? entonces se utilizó más bien para árboles y jardines y lo otro son el ecoladrillo uno genera mucho plástico también Muchísimo 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 Lo otro que hago las cajas que viene el pollo la carne etcétera las bandejas de champiñón todo eso lo hago lavar bien y en eso se los aluso y llevan los alimentos que les quedan porque los jóvenes andan por el pasillo para llevar los productos que se elaboran o lo comen tal como planteabas tú se sirve el plato ¿verdad? no lo comen completo desechan el resto y no tienen en qué llevar lo que no consumen entonces esa es una forma también que estoy reutilizando esos empatos Buenísimo viste que son pequeñas son pequeñas acciones pero que de todas maneras ayudan y están contribuyendo a minimizar tus residuos de tu taller y de tu escuela y que también va creando la conciencia en los estudiantes eso es súper importante muchas gracias Paula Anita Molina Hola bueno hay varias cosas que he tratado de ir implementando hace hartos años partiendo por el uso de las bolsas antes que fuese una política pública el uso de las bolsas plásticas ya estaba prohibido entrar a clases con una bolsa plástica ellos tenían que llevar su bolsa reutilizable para poder llevar su producto y bueno de ahí el uso más que reutilizar alimentos en sí mismo es utilizarlo casi al 100% en donde los ejemplos que tú dabas por ejemplo el de cortar vegetales que es como inicialmente para que sepan la forma el tamaño que ahí queda mucho residuo la reutilización y eso se congelan se almacenan o se cocinan dependiendo para otras elaboraciones que haya que hacer y lo otro es el reciclaje o sea el aprender a separar y qué es lo que realmente puedo separar y en dónde lo puedo utilizar todo lo que esté trapac los diferentes tipos de PVC o sea de productos de PET que hay hay plásticos que aún todavía bueno Karoshi tiene una campaña en la que se pueden reciclar los envases de ellos pero todavía es algo que Soprole también sacó una campaña así bien los envases de yogur pero nosotros en muchas cosas estamos como un poco todavía en pañales y tiene que ver también con las políticas públicas que hay porque como decía la chica anterior que hizo un compost pero que sucede en el periodo en que no se está qué pasa con ello entonces se pierde finalmente que sea sostenible y la idea es que esto sea algo sostenible y eso en realidad tiene que manejarse ya más allá de las manos que nosotros de lo que podamos hacer sino que algo de políticas tanto del colegio o de la institución en donde se esté claro muchas veces muchas veces justamente esas son las trabas con las que nos encontramos para poder hacer un poco más de acciones frente a esto pero por eso también son importantes el generar alianzas alianzas estratégicas lo digo principalmente la gente los que están en colegios en zonas rurales o en zonas más agrícolas donde puedes hacer una alianza con el productor local que venga a retirar tu compost o hacer una forma de traslado de este residuo orgánico porque claro en los colegios pasa que queda enero y febrero cerrado y no hay quien haga nada entonces y claramente nosotros hoy día como país estamos súper al debe en políticas públicas respecto a este tema más allá de lo de la bolsa y de los prácticos de un solo uso no hay más políticas que te obliguen a ser un poquitito más sustentable y responsable con el medio ambiente o sea los ejemplos los hemos visto en millones de reportajes sobre el reciclaje que uno se da el trabajo de hacer el reciclaje y finalmente viene la empresa a la basura toma todo junto y lo lleva al vertedero por lo tanto estoy o sea claramente las políticas públicas aquí hacen mucha falta para que nosotros tengamos un manejo responsable de residuos pero el rol que nosotros cumplimos dentro de la formación de técnicos gastronómicos es fundamental el hacer aunque sea un par de acciones que les vaya metiendo en su cabecita porque si no empezamos nosotros a hacernos cargo de esto y a sembrar estas acciones no vamos a lograr nunca nada es que claro hacia allá va el punto que finalmente lo que hay que hacer es crear conciencia que no es tan solo de que el planeta nosotros estamos en este minuto viviendo sino que también hay que pensar que tienen que venir nuevas generaciones y que para ello tenemos que ir haciendo estos cambios sea uno sea dos sea lo que sea hay que generar el cambio porque eso nos va a poder permitir que finalmente el mundo se pueda contener mejor y bueno lo que sí se puede hacer también es la reutilización de los aceites hay muchas empresas más de alguna vez compartir en un grupo que teníamos de cocineros en donde uno llama y la empresa viene te deja el bidón y tú puedes reciclar los aceites que eso también hace muchos años ya que se hace entonces en realidad aquí la sostenibilidad la tiene que manejar el profesor en cómo tiene la mirada con respecto a el poder ayudar de una u otra forma y yo les digo a los alumnos en ese sentido de que yo en mi casa no puedo hacer compost por una cosa de espacio pero sí trato de reducir al máximo cualquier tipo de residuo que yo pueda generar y de reciclar al máximo posible y ir a un punto limpio que realmente maneja de la forma correcta todo ese tipo de elementos porque hay algunos que tampoco lo hacen de forma correcta entonces el mantener esa constancia esa sistematización de qué es lo que queremos finalmente transmitir a los chiquillos por eso con pequeñas acciones ya podemos empezar a generar esa conciencia y hacernos cargo de esta formación que es súper importante el ejemplo que yo les daba del uso del agua el uso indiscriminado del agua dentro de los talleres es abismante en cómo los chicos la desperdician y eso también es parte de la enseñanza que nosotros le tenemos que entregar muchas gracias Anita Carmen Gloria sí en eso yo estoy de acuerdo y ha sido una lucha constante desde el tiempo que llevo trabajando en el área de gastronomía la poca responsabilidad de los estudiantes con respecto al agua yo creo que me llevo más o menos como tres cuartas partes de la clase cerrando las llaves cuida el agua cuida el agua muy poca la responsabilidad pero parece que esto es global porque todavía no tomamos conciencia porque algunos dicen que hay mucha agua y otros dicen que no claro tenemos tres cuartas partes de agua pero es salada y la renovable que debería ser la dulce no es renovable entonces hay un hay un enredo de falta de conocimiento de las personas pero también tiene que ver comparto con lo que decían los otros profesores tiene que ver con la base con nosotros llegan chicos que llegan a primero medio segundo medio tercero cuarto pero traen una base de la valga la redundancia de la básica y en la preescolar cuando a los niños se les enseña que tienen que cuidar el agua que tienen que cuidar los alimentos que es poquito lo que se come porque lo demás no se puede perder ahí el niño la niña como que va teniendo conciencia entonces cuando llega después a estudiar gastronomía alguno de ellos no le es es raro no le es raro el sentido de la economía de comida no le es raro el cuidar el pedacito del cilantro del perejil paladorno no es raro en ellos tampoco no es raro de que ellos voten la basura donde tiene que corresponder y que hacen la clasificación sola que por aquí que por acá el niño lo tiene de hecho yo me encuentro con algunos chiquititos que dicen pero por qué votó la basura ahí la señora y no la votó no la votó el otro lado entonces estamos los viejos así literalmente las personas adultas como que estamos al revés de la nueva generación que muchos profesores le están enseñando a este segmento de niñitos o niñitas y ahí estamos entonces nosotros los que somos más antiguos remamos al revés y no estamos aceptando estos cambios que están viniendo y muchas veces estoy absolutamente de acuerdo en que esa varita de pimentón que quedó cuando le estábamos enseñando los cortes para el chico es muy fácil llegar a la basura para 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 y a mí me ha tocado mucho pero profe si ya no lo vamos a usar ¿cómo que no? al usar guarda yo también hago lo mismo con los envases los pongo en agua con cloro los dejo ahí los enjuago los saco porque tampoco no sé de la que me gusta desperdiciar el agua porque vengo de una parte donde no hay agua entonces para mí y para el resto de donde yo estoy es muy muy importante pero el resto que tiene la llave y que la abre no sabe eso es que cuando nunca te ha faltado no tienes conciencia de lo que significa estar sin el sin el bien entonces bueno lo más importante la felicito la verdad porque es súper importante todas estas pequeñas acciones que como tú bien dices y como han dicho todos hay que generar la conciencia ahora podemos hacer muchas cosas estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que están en el chat sobre política sobre alianzas colaborativas esto es un trabajo que debiese partir en los colegios y debiese continuar en la educación superior para aquellos alumnos que continúan sus estudios es una cadena que se debiese desarrollar como tú bien dices desde la pre básica donde los chicos los enseñan y mantenerse en todo el proceso pero también tenemos que incentivarlos y motivarlos a que lo hagan en su casa a que lo compartan a que lo vayan desarrollando constantemente pero es súper bueno que las pequeñas acciones que estemos haciendo se vayan materializando y se vayan manteniendo en el tiempo ¿ya? veo a don Jorge Ortega con cara apurada ¿estamos bien en el tiempo o no? no sé qué hora es estamos súper bien ah ya súper así que los felicito a todos los que están haciendo algo los que hoy día hoy por hoy no pueden hacer nada motívense hay formas de hacerlo por muy simple que sea y aquí les quiero compartir algunas ideas algunas ideas de acciones que podemos hacer dentro de nuestra dentro de nuestra actividad diaria que ya lo hemos conversado la verdad es como para sintetizar y ya cerrando esta charla que ya lo dijimos la utilización de las mermas y los recortes generar alianzas estratégicas en mi sector para la transformación de residuos orgánicos por ejemplo la escuela de Santo Tomás de Rancagua tiene una alianza con los agricultores locales donde todos los residuos orgánicos vienen los retiran se los llevan a los campos los hacen compos los reutilizan en la tierra y después hacen la visita de los estudiantes a esta granja para ver cómo se trabaja se procesa el compo por eso les digo que en regiones o fuera de las ciudades principales puede ser más accesible o más factible hacer este tipo de actividad cuando uno está inserto dentro de la ciudad es un poquito más engorroso probablemente no tiene los espacios físicos hay un montón de limitantes pero hay otras cosas que podemos hacer en la ciudad pero quienes están cerca de los campos o cerca de las zonas agrícolas es una súper buena estrategia de alianza el reunirse con los agricultores locales hacer este cambio de productos yo te entrego el producto orgánico tú me entregas productos procesables y que el estudiante más importante aún se empape de este proceso conozca dónde va a parar su residuo cómo se transforma cómo se procesa y cómo se le devuelve porque ahí nuestros estudiantes van a empezar a tomar valor de lo que significa el cuidado de los recursos y el manejo de una cocina sustentable la creación de las huertas locales para quienes puedan ideal bonito choro entretenido generamos el vínculo de la tierra con el cocinero el que tenga la capacidad porque como les dije al principio hay chicos que creen que las lechugas son de la góndola del supermercado no la han visto jamás en la vía plantada en la tierra ni en el agua y si no tenemos la posibilidad de mostrárselo ojalá lo podamos hacer aunque sea en maceta y tener la alternativa de hacerlo responsable de que cuide su planta hay formas de hacer todas estas actividades sin necesitar una gran cantidad de recursos porque en esto no necesitamos recursos en esto necesitamos ganas necesitamos tiempo y necesitamos dedicación porque recursos la verdad es que dependiendo de lo que queramos hacer no son muchos los que necesitamos intervenciones de expertos en las diferentes líneas de la cadena productiva relacionar a nuestros estudiantes con expertos agrícolas acuícolas de la industria alimentaria alguien mencionó por ahí a Carosi llevar a alguien de Carosi y contarle cómo la industria procesa y las distintas porque hay una ignorancia muy grande de parte de todos nosotros de cómo funciona la industria alimentaria nosotros nos quedamos en la cocina pero no sabemos todo lo que genera gasta y procesa la industria alimentaria cómo lo hace para qué lo hace cuánto casta hay un montón de información que nosotros debiésemos empezar a manejar y a trabajar con nuestros estudiantes programas de reciclaje desde la cocina ustedes mismos me lo dijeron creo que es el más fácil de hacer o si no más fácil más accesible de hacer que lo podemos hacer en el día a día los ecoladrillos es un súper buen producto donde todas las bolsitas las tiramos entre una botella y la mandamos a estos depósitos de ecoladrillos que lo usan mucho para hacer un montón de cosas y un tema súper interesante que metiéndome en esto de la sustentabilidad apareció la auditoría de los desechos un concepto que lo encontré bien interesante porque nosotros ¿qué significa la auditoría de los desechos? es un ejercicio que nosotros podemos hacer con nuestros estudiantes al término de nuestra clase en donde tomamos nuestra basura porque nuestra basura en general es limpia nuestra basura no es sucia no está descompuesta no está llena de mosquitos porque nuestra basura nos convierte ponemos todos nuestros desechos sobre la mesa y hacemos un trabajo o un ejercicio de visualización de nuestros desechos y ver de todos esos desechos qué podríamos haber utilizado y para qué es un ejercicio de creatividad que me pareció bien interesante compartirlo con ustedes porque necesita no necesita recursos es ver lo que estoy votando ponerlo sobre una mesa y decir mira con todo esto yo podría haber hecho esto esto otro y desarrollamos la creatividad también de nuestros estudiantes y de nosotros mismos porque como bien dijo Carmen Gloria los que llevamos más tiempo en esto los que somos más viejos a veces nos acomodamos y no nos queremos mover y la verdad es que necesitamos empezar a actualizarnos a ver lo que hoy día se está haciendo y a hacer parte de los cambios que hoy día la industria tiene porque como les dije al principio esto sin duda llegó para quedarse tenemos que aprender a hacer gastronomía sustentable tenemos que aprender a manejar nuestros desechos tenemos que aprender a controlar nuestra producción y a minimizar nuestras pérdidas en distintas digamos desde todas las miradas así que la invitación final que yo les hago es a eso es a a pensar en los desafíos en las pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro entorno que nos va a permitir empezar a meter el bichito en nuestros estudiantes en nuestros colegas en nuestro entorno de el trabajo de una gastronomía sustentable y que nos va nos va a dar muchas satisfacciones nosotros hemos hecho aquí en la escuela hartos ejercicios de cocina con residuos han salido productos bien interesantes hemos hecho concursos con los estudiantes donde ellos mismos diseñan su receta y la verdad es que los resultados han sido bien 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 interesantes los hemos llevado a ferias a exhibiciones y se van a sorprender los chicos hoy día tienen mucho que enseñarnos y mucho que entregarnos así que los invito a estar abiertos a ello y a quien le interese de este tema hay mucho 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 más por investigar aprender y conocer muchas gracias muchas gracias a usted Bariña magnífico creo que quedamos siempre potente y es importante refrescarse hay muchos conceptos que yo creo que gran parte los conocemos aquí están muy bien ordenados muy bien administrados con datos claros precisos que ayudan un poco a transmitir esto y creo que para complementar un poquito hoy día el desafío hacia los docentes y si bien no hacia el trabajo de los docentes es propiciar instancias en las que se realice algún tipo de acción directa o concreta con los estudiantes a veces desde el punto de vista doméstico quiere decir procesar los vegetales el mismo día y guardarlos refrigerados congelados lo que fuera y no tenerlos toda la semana porque tenemos claro que se nos terminan echando perder algunos de ellos y a veces tenemos un congelador o un refrigerador sub explotado o sea ese equipo está enchufado y no tiene nada o tiene muy poco dentro digo sobre todo la parte congelada que desde el punto de vista gastronómico nosotros conocemos bien que no importa si una cebolla está congelada si la olla sofreír no pasa nada bueno importante estamos cerrando Angélica esta capacitación le agradezco a todos los que han estado ahí pendientes a los que opinaron a los que han estado presentes en el chat a los que por un o otro motivo no han podido prender su cámara les vamos a pedir si con Angélica si pueden prender la cámara para tomar un registro de hoy día los que puedan después nosotros hacemos una nota de prensa con Angélica y somos muy aplicados los subimos a los portales los ponemos famosos los sacamos todas las revistas policiales policiales no para que ya vamos a tomar un print Angélica que sonrían ¿alguien más ahí? ya ahora tomamos un, dos, tres estupendo fantástico oye para cerrar bueno agradecerle la presencia agradecer a Bariña por su excelente presentación muy motivadora creo que yo creo que ahora quedamos todos con un desafío pendiente para generar algún tipo de acción como dije concreta agradecerle la confianza también a la Fundación Itarras de parte de la Fegachi y mío personal obviamente por darnos la oportunidad también de comunicar esto creo que revisamos desde ayer Cercotec tuvo muy a mi juicio muy interesante con conceptos que nos pueden servir o pueden servir también para transmitir saber que tenemos hoy día que hay un modelo que cambiaron hoy día antes de cuando nos conectamos con Angélica yo les decía oye yo postulé a fondo y me pedían el 25% de hoy día ese capital de aporte del emprendedor hoy día hoy día ha cambiado eso afortunadamente y son menores lo que uno tiene que tener para aportular y también han cambiado o hay para las mujeres que vemos hasta que han pantalla hay fondo específico para mujeres porque se ha propiciado últimamente también mucho el emprendimiento femenino y la empleabilidad femenina ¿ya? después lo que revisamos bueno ahí yo disfruté más de ustedes de la cata de vino la armonía de vino y los maridajes hoy día que partimos con con maquipan con con esta cosa de la panadería ya sea artesanal o industrial con los procesos que involucra y rematando con este tema que es un temazo y como dijo bien Marín al inicio es un tema que llegó para quedarse esto no hay retroceso desde el punto de vista político en diferentes instancias de orden mundial no está ajeno a la sostenibilidad al calentamiento global a todos estos conceptos que quizás hace cinco años no hablábamos tanto y hoy día en el ámbito del aula tiene que estar presente y en el ámbito de la gastronomía dado todos los datos que nos entregó de desperdicio de alimento también es fundamental así que por mi parte muchas gracias no sé si hay otras cosas que revisaran Silica no Jorge solamente agradecerte a ti agradecerle a Bariña también por esta presentación y poner en la palestra este tema como que está tan contingente y que viene de aquí al futuro Jorge también por la organización de toda esta actividad es nuestro partner en todo este tema que es la gastronomía así que esperamos seguirnos viendo durante el año y a ustedes también darle las gracias por su participación decirle que van a recibir un correo con las presentaciones con los videos y con una pequeña encuesta para que nos dejen ahí sus comentarios y sugerencias de próximas capacitaciones y también en los próximos días van a recibir su certificado de participación por esta actividad así que muchas gracias y desearles una excelente vacación y que puedan descansar y reponer energías para el próximo año académico que estén muy bien chao un abrazo a todos chao gracias chao 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 gracias muy bien un abrazo a todos Gracias.